Ya se fue Gago, le siguen llorando algunos en Guadalajara, no sé si tú Jesús Bernal, yo creo que no hermano, yo creo que no, yo creo que no, pero cómo están las cosas en Verde Valle, qué sensaciones después de que ahora perdieron contra el América otra vez, pero en un amistoso Jesús abrazo. Saludos Sergio, para ti y para todos en la mesa, a lo mejor le llora a la comunidad argentina que vive en Guadalajara, pero dudo que alguien más le llora a Fernando Gago. No, si hay chiva hermanos, Jesús, Jesús sí, ya vamos a tocar el tema, lo vamos a tocar con calma, claro, aquí en ESPN, Adal Franco y Jorge Pietrasanta, yo ya les dije, vayan a terapia hermanos, vayan a terapia, ahí grupo de apoyo, ahí lloran, ahí se desahogan, ir a terapia hace bien, bien, ya dejen de hablar de Gago, ya suéltenlo, relación tóxica, que no iba a funcionar, yo ya le dije a Adal, entre SportsCenter y Fútbol Picante, y Pietras estaba ahí, vayan a terapia, ya suelten a Gago, que se vayan, no los quería, no los quería, no se queden ustedes ahí con esas migajas hermanos, ya se fue a boca, a lo que sigue Chivas. Así es, y justamente están en esa deliberación, Sergio, de definir al nuevo técnico del equipo del Guadalajara, hoy hubo descanso, regresaron de Houston los futbolistas, no hubo entrenamiento, por cierto, el pollo briseño está desgarrado, así es que una baja más que tendrá el equipo del Guadalajara, y ahí están, ¿no? Horas clave para esta definición, se espera que mañana pueda haber ya humo blanco con respecto a este tema, pero ahí siguen, ahí siguen deliberando quién será el próximo técnico de Chivas. ¿Quién va ganando la carrera? ¿Espinoza? ¿Ziboldi? ¿Qué escuchas, la verdad? Mira, he hablado con gente al interior, y lo que dicen son, me dan pros y contras, no me dan un porcentaje de quién va más aventajado, ¿qué pros le encuentran a Gerardo Espinosa? Que es un técnico que conoce a profundidad las fuerzas básicas, hizo muy buen trabajo cuando estuvo acá. ¿Qué le ven de negativo? Que tal vez hay jugadores que tienen más jerarquía de la que el propio técnico, hay mundialistas como Eric Gutiérrez, como Javier Hernández, como Roberto Alvarado, multicampeones como el Pocho Guzmán, y el saber cómo va a manejar a esas figuras es lo que genera cierta duda. Caso Ziboldi, ¿qué le ven de positivo al interior? Que de momentos de crisis salió airoso, en Santos donde fue campeón, y en Tigres donde fue campeón, ganándole precisamente un título a Chivas aquí en el Estadio Akron. ¿Qué le ven de negativo? Que por alguna razón, sea verdad o sea mentira, ha salido de manera polémica de la mayoría de los clubes en los que ha estado. Ya, ahí está. ¡Va mi Tuca! ¡Va mi Tuca! ¡Adelante hermano! A ver, con todo respeto, no estoy de acuerdo contigo que digas de una manera polémica. No, perdón, ¿eh? Está bueno lo que me comentan, Tuca. Bueno, es lo que te comenta esta persona y comenta. Dile que está totalmente equivocado, porque es una persona íntegra, íntegra. Y no tuvieron los pantalones para decirle, ¿sabes qué? No te queremos, es todo. Y inventaron jaladas a un ser humano que les dio mucho. Esto no se vale. Y que por esto que está diciendo, la gente de allá lo está perjudicando en Chivas. Esto no se vale. No se vale. Lo que él le hizo en Tigres fue darles. Y lo que le retribuyeron fue calumnias. Estoy de acuerdo, mi Tuca. Jesús, Jesús, yo voy a cerrar lo que acaba de decir el Tuca con lo siguiente. ¿Están escuchando en Monterrey, Duener y Culebro? ¿Están escuchando? Porque a eso se refería el Tuca. Porque se la hicieron al Tuca. Y luego se la hicieron a Ziboldi. ¿Sí o no, hermano? Así es. ¿A eso te referías? ¿A eso te referías? Y van a ser más. Y van a ser más los de allá. ¡Uh! A ver. Dale, dale. Ya con esos contratos que les quieren dar a los jugadores. Espera. Pero me gusta. Dile a los de Chivas. Dile a Mauri. Dile a Mauri. A Mauri, no le haga caso a estos bolas de malditos que están diciendo cosas de Ziboldi. Diles. Dile. A Mauri. O yo te digo a Mauri. Con gusto, Tuca. No le haga caso, Mauri. A Duener y a Culebro. A los que están manejando Tigres ahora. ¿A ellos te refieres? No, y a la prensa también que está con ellos. Se han brejado también. Se han brejado para... Lo filtraron a la prensa. A mí me gusta muchísimo lo que acaba de hacer el Tuca. Es limpiar la imagen de Robert Dante Ziboldi. Es eso. Pero es que lo filtraron y la prensa fue usada como lobby y se prestaron también para eso. Y ahí hay algo muy grave también. Ahí está Jesús. Que ahora Jesús Bernal solo daba la información. Porque ya lo vieron. Qué grande mi Tuca. Qué grande tú. Con cara de rojo. Con cara de rojo. Mira Jesús. Mira Jesús. Mira la cara de regañón. No, no, no. Esto no, no. Perdoe Jesús. No, no, no. Perdoe Jesús. No es nada contra ti. No, no hay problema Tuca. Jesús se sintió... Tu mensaje llegó. Tu mensaje llegó. Espinosa fue mi jugador. Es un gran elemento. Es una persona muy estudiosa también. Ya estuvo ahí con ustedes en Chivas. Yo lo conozco desde que era jugador. Era un tipo muy centrado. Mucha idea y todo. ¿Me entiendes? Lo único que la verdad, perdóname, no me ponga en tela de duda, a la honestidad y la integridad de Dante Silva. Porque cuando dicen que sale de manera polémica, a ver... Muy buena, muy buena. A ver, sale de Santos después de ser campeón porque no estaba de acuerdo con el manejo de algunas situaciones en el equipo. Hablaban de Leandro Cufreno en aquel entonces. Sí, sí, sí. Entonces, pero a ver, pero él defendiendo desde su vitrina lo que consideraba justo y correcto, ¿no? Entonces, ahí se hacen de palabras con la directiva, pero es porque defendiendo lo que él piensa que tenía que ser y no lo que la directiva quería. Después sale de Cruz Azul, después de... De 4-0. Sí, pero después de aquellas palabras del señor Víctor Velásquez donde prácticamente en aquel video emite algunas situaciones que dice Ziboldi, no, yo no me voy a prestar a esto. Mejor me hago un lado porque esto que están diciendo no estoy nada de acuerdo con eso. Y se va. Pero no es porque haya salido de una manera polémica. Es que no se prestó a un juego o a una situación. Es coherente usualmente, ¿no? Buena, buena. Es coherente y va con su... Dale. Jesús. Como dice el Tuca, perdón. Jesús. Es una muy buena palabra lo de persona íntegra. Jesús, tú tranquilo, hermano. El Tucán no era contra ti. Era contra Duener y Culebro. Pero te tocó. Tú tranquilo. Pero te tocó. Es más, está bien, hermano. Vas a salir en el clip que se va a volver viral. Seguro, seguro, seguro. Dale, Jesús. Buena información. Un abrazo. Dilo, 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 dilo. Termina, termina. No, termina, termina. No, no, no. Que ya debe ser la costumbre con los periodistas. También hay varios clips del Tuca en las conferencias de prensa regañando a cuanto periodista en Monterrey. Es normal, es normal. Se puso rojo por el sol. No, no, Tuca. Esos gritos que le pegaste. Por las dos, Tuca, por las dos. Jesús dirá, no tengo un día tranquilo, Jesús. No, no. No, no, no. Qué bárbaro. No, no, no. Te va a envejecer ese puesto. Te va a envejecer. Qué grande, Jesús. Pero vale la pena, es por Chivas. Seguramente, seguramente. No, qué buena, Jesús. Está divertido, está divertido. La verdad es que sí. Un abrazo, hermano. Y te, de verdad, te mandaríamos al Tuca Ferreti que solucionaría todos los problemas de Chivas, pero no lo merecen, Jesús. No lo merecen. En el relajo que son hoy las Chivas, no merecen al Tuca. La verdad. Sonríe, Jesús. Un abrazo, Jesús. Ya tranquilo. Sonríe, tú, ya tranquilo. Que deje su legado, así como está. Te regañado. Gracias. Sí, despídanos con una sonrisa. ¡Qué grande! Oh, no, no, no. Oh, el Tuca se sintió... Fíjate que a mí una vez Jürgen Damm me platicó, no sabes cómo grita el Tuca, hermano. Jürgen Damm me dijo, yo soy su hijo, yo soy su muchacho. Y me pegaba unos gritos. Sí es Jürgen, ¿no? Uno de los tuyos. La verdad, un jugador que lo quise mucho. Yo sé, yo sé. Y él a ti también. Y él a ti también. Y una vez platicando con él, me dijo, no, 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 no. Si ustedes creen que el Tuca grita en las conferencias de prensa, no, no saben. Pero todos me han dicho lo mismo. Otro que me lo dijo fue Miguel Ayun. Me dijo, pero se acaba el entrenamiento. Clase de ser humano que es el Tuca. Es tratar al ser humano y exigir lo que hace el ser humano. Punto. O sea, todos para mí son mis hijos. Somos una familia. Pero ahí adentro de la cancha, todos nos tenemos que proteger, todos nos tenemos que exigir. Saliendo de ahí, pasa nada. Funcionó. Funcionó, Tuca. Ser humano. Gestión de vestuario, Tuca. Claro. Bueno, como dice el Tuca, a ver, tantos años dirigiendo fútbol, también dice siendo psicólogo. Sí. El Tuca, psicólogo. Bueno, estudió 30 años psicología, el Tuca. Sí, por eso. Te terminas aprendiendo qué botón presionarle a cada quien para que dé su máximo rendimiento. Claro, o sea, naturalmente todos tienen sus guías y todos, todos quieren jugar. Este es un detalle que hay que tomar mucho en cuenta. Y decía Jesús, sí, es una decisión que tienes, porque Espinosa sí es un gran elemento, ha demostrado capacidad para dirigir ciertas categorías, esto, pero no es lo mismo dirigir unas categorías de abajo, dirigir a Chícharo, a Muti, al Pocho, a Briseño. Gracias. Gracias. Gracias.